Tiene una segunda etapa, entonces yo quiero presentarle a nombre del sector en su segunda etapa se planifique una reforestación para nuestro río. Nosotros acá estamos siguiendo un masterado en donde a nivel mundial estamos comprometidos Sí, estoy comprometida a que todos los cantones de la ciudad de Esmeraldas y de la provincia de Esmeraldas sean reforestadas a través de los alcaldes. Entonces me toca a mí entregarle este oficio que es a nivel mundial por parte del Cerval Manuel en donde le pide a usted como alcaldesa, me gustaría que este video me lo pasen para hacérselo llegar al Cerval como alcaldesa nos apoye en la reforestación del sector. Iniciamos nosotros como Cerval aquí en la propicia 4 y con usted conjuntamente en los demás barrios que me tomen cuenta, que nos tomen cuenta para que emprendamos este reto. Yo me he comprometido desde aquí de Esmeraldas con usted, le he dicho al Cerval, soy muy amiga de la señora alcaldesa y voy a emprender esto a nivel mundial. Habemos 33 Cervales ya a nivel mundial. ¿Qué necesitan Cerval? ¿Las siglas? Cerval de Servil, Ser de Servil, de Servil y Val de Valores. Es una ciudad de valores. Ok. Ajá, entonces nosotros queremos... Cerval. Sí, Cerval de Servil y Val de Valores. Muy bien. Nosotros queremos ser Cerval. Nosotros queremos ser una ciudad de valores, donde tengamos nuestras ciudades arbolizadas. Me encanta. Aquí tengo el nombramiento de Cerval de Jenny Rosales, donde estoy siguiendo el masterado. Y aquí tengo otras cositas que usted después se va a enterar. Y aquí tengo el oficio dirigido a usted desde México. Desde México me pidió el nombre suyo para que se lo entendiera. ¿Este es mío o es suyo? Sí, no, acá tengo mi versión. ¿O tengo copia? ¿Este es mío? Sí, ese es mío. Acá tengo yo para el resto. No, acá hay una. Oye, qué proyecto para interesante. Claro que sí.